Hola, yo soy Levi, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. La historia de King West y Ben Ford. El vínculo afectivo que se establece entre madres e hijos es esencial para el desarrollo psicológico, emocional y social durante cada etapa de la vida. Lo más común es que toda madre sueñe con tener una buena relación con su progenie, ya que a través de este lazo se regula el mundo emocional de los pequeños, además de facilitar el futuro establecimiento de las relaciones con los demás. Esta vinculación actúa como un factor de protección, siempre que se establezca de manera saludable, segura y estable. El amor entre una madre y un hijo es verdadero e incondicional. De eso no hay duda. Sin embargo, las relaciones no siempre son fáciles. Desde que nacemos, comenzamos a escribir la historia de nuestra vida. Todos tienen una historia que contar. ¿Cuál es la tuya? Mi nombre es Levi, y hoy te comparto una historia de la vida real. King West nació y se crió en Londres, Inglaterra, en la década de los 60. Pertenecía a una familia de clase media en la que, afortunadamente, recibió una crianza normal en un hogar amoroso. Cuando alcanzó la mayoría de edad, King tuvo la gran oportunidad de viajar a Estados Unidos y estudiar en el estado de California. Todo iba bien. Estaba experimentando un mundo nuevo, cuando de repente, tras muchas aventuras, tuvo un atraso en su periodo. Al realizarse un examen, confirmó que con tan solo 19 años estaba embarazada. Dio a luz a un hijo que nació saludable, pero la joven King estaba en un país extraño y no tenía medios económicos para proveer bienestar a la criatura. Asustada, mantuvo al niño con ella durante una semana después de traerlo al mundo. Pero después de analizar todas las dificultades y con el deseo genuino de brindar las mejores oportunidades a su hijo, King decidió entregarlo en adopción. Pese al dolor de la pérdida, siguió adelante con su vida. Se graduó como diseñadora de interiores y eventualmente volvió a Londres. Pero su historia no terminó allí. El dolor de tomar esa difícil decisión de dar a su hijo en adopción siempre estuvo presente en ella. Podría decirse que Ben Ford, el hijo que King dio en adopción, tuvo mucha suerte. Creció en una amorosa familia estadounidense y tuvo todas las oportunidades que su madre biológica quería para él. Estudió en una buena escuela, practicó deportes y destacó en las actividades extracurriculares. Cuando culminó la secundaria se interesó en la tecnología y trabajaba como desarrollador web. Sus padres adoptivos no le ocultaron su verdadero origen. Ben siempre supo que existía una madre biológica en algún lugar del mundo, pero nunca se había interesado en indagar mucho más sobre su pasado, en vista de que su vida era buena. Ya con una carrera prometedora, el 20 añero Ben conoció a Victoria y empezaron una relación. El chico se enamoró por primera vez en su vida y fue tan grande el amor que sentía que le propuso matrimonio. Así fue como formaron un hermoso hogar de dos. Paralelamente en Londres estaba King, viviendo sola y llevando su vida profesional. Aunque no lo sabía en ese momento, su propósito se había cumplido. Su hijo tuvo las buenas oportunidades que ella no pudo brindarle. Pero a pesar de todo, Ben no era feliz. Siempre sintió un vacío en su ser. En diciembre de 2013, con el apoyo emocional de su esposa, Ben, de 29 años, decidió que era el momento de buscar respuestas. Investigó hasta que logró encontrar el contacto de la mujer que lo había atraído al mundo. Tras meditarlo a solas y conversarlo con un grupo de apoyo de personas que han sido dadas en adopción, el joven decidió enviarle una carta a Kim para proponerle un reencuentro. Las comunicaciones entre Kim y Ben evolucionaron rápidamente. Después de enviarse cartas de ida y vuelta, iniciaron las llamadas por teléfono y los mensajes de texto. Madre e hijo disfrutaban mucho de sus conversaciones. Tenían tantas cosas en común y se comunicaban tan seguido, pese a no haberse visto en persona, que Victoria, la esposa de Ben, empezó a sentir celos de la dinámica que compartían. El contacto constante entre madre e hijo comenzó a generar conflictos en el matrimonio de Ben. Victoria sintió que la dinámica era muy particular y llegó a reclamarle a su esposo que pasaba demasiado tiempo con Kim, e incluso empezó a apodarla mamá novia. Sin embargo, ninguna de sus quejas fue atendida. Ben insistió en mantener la cercanía con su madre biológica e incluso hizo planes de conocerla en persona. La adopción conlleva un trauma para el menor y para la madre. Especialistas aseguran que el sentimiento de abandono en los niños dados en adopción es muy grande. En general son personas que al crecer han ido sumando pérdidas y viven un dolor muy hondo, incluso cuando tienen suerte como Ben y son adoptados por hermosas familias. Para ser adoptado, antes has tenido que ser abandonado, y hay todo un campo de emociones y vivencias cuyas ramificaciones resultan difíciles de entender para quienes no experimentamos esa circunstancia. Tras varios meses de llamadas y mensajes constantes, Ben y Kim decidieron encontrarse en persona. Ambos estaban conscientes de que tenían una relación diferente, aunque ninguno lo dijo en voz alta. Se encontraron en un sitio público, el restaurante de un hotel, donde acordaron tomar champaña para celebrar su peculiar reunión. Kim llevaba meses experimentando sueños sensuales con su hijo biológico. Confundida por ese tipo de atracción, buscó una explicación en internet y dio con un artículo que le hizo entender que no fue la única madre biológica que pasó por eso. La atracción sexual genética, ASG, es un fenómeno sobre el que poco se conoce. Según los estudiosos de la materia, se produce entre hermanos, mediohermanos, primos y los hijos adoptados y sus padres biológicos cuando se reencuentran después de mucho tiempo. Dentro de ese síndrome de atracción sexual genética, se describen sentimientos de intensa intimidad que se producen entre dos parientes que estuvieron separados durante los años críticos del desarrollo. Psicólogos explican que cuando un adulto niño y su padre biológico finalmente se encuentran, el cerebro tiene dificultad para asociarse entre sí como familia. Al compartir aspectos físicos similares y gustos, eso se acopla con sentimientos de intimidad y sexualidad. Esto puede llevar a ambas partes a expresar sus emociones sexuales. Aunque en el año 2022 todo esto puede parecer una locura, este fenómeno fue identificado por primera vez por Barbara Gonio, en 1980, tras publicar un libro llamado Soy su madre, pero no es mi hijo, en el que contó su historia con el hijo que dio en adopción a los 16 años. Volviendo a la escena entre Ben y Kim, el joven también se sintió sumamente atraído por ella y sabía que no era algo normal. Buscó ayuda para entender la situación y un psicólogo de un grupo de apoyo de adopciones le informó sobre el ASG. Ben sintió alivio y pudo entender lo que le sucedía cada vez que escuchaba la voz de Kim. Supo que había una explicación para sus sentimientos, pero no se detuvo. Cuando por fin se encontró con Kim, tal y como habían acordado, charlaron y sellaron con un beso apasionado la tensión latente que sintieron durante meses. Madre e hijo biológicos subieron a una habitación del hotel y tuvieron una apasionada noche de relaciones sexuales. Tres días después de encontrarse con Kim por primera vez, Ben regresó a casa con su esposa Victoria, pero no se sentía a gusto a su lado. Algo había cambiado durante su viaje. Ya no se sentía atraído por Victoria y le confesó que quería divorciarse. La esposa no pudo parar de gritar cuando Ben confesó que la causa de la separación fue que se enamoró de su madre biológica y hasta confesó que había tenido sexo con ella y calificó la experiencia como alucinante. La atracción sexual genética es infrecuente entre padres e hijos, que estuvieron juntos en la primera infancia del niño. Esto se debe a una impresión sexual inversa, que se conoce como el efecto Westermark, lo que insensibiliza la atracción sexual. Algunos expertos en el tema, como el psicólogo clínico John Mayer, creen que el término ASG es una pseudociencia que se desarrolló como un fenómeno que busca desmitificar la endogamia, término con el que se conoce a las parejas entre personas de la misma familia. Considera que la ASG se utiliza como excusa para permitir que estas personas rompan las normas sociales y mantengan relaciones incestuosas e ilegales. Sin embargo, este tipo de opiniones no afectó a la rara pareja. Tras dos años de vivir juntos en el estado de Michigan, en Estados Unidos, King y Ben decidieron hacer pública su historia amorosa, al ofrecer una entrevista al diario The Sun en el año 2016. En el artículo, que fue publicado en primera página, la pareja aseguró que su amor era muy fuerte y no lo consideraban incesto, por el contrario, se consideraban almas gemelas, dos cotas de agua que estaban destinadas a estar juntas. Al ser cuestionado sobre cuál fue la impresión que tuvo de su madre, Ben contestó que, desde que empezó a hablar con Kim, no pudo sacársela de la cabeza, pues todo el tiempo pensaba en ella. Detalló que, al verla en persona, no la vio con ojos de hijo, sino que, por el contrario, la percibió como un ser sexual. En la entrevista también hablaron del matrimonio y sus planes a futuro. Aseguraron que, aunque todavía no estaban casados, en vista de que solo en dos estados no se consideraba ilegal su vínculo, esperaban formar una familia y algún día legalizar su unión. Confesaron estar conscientes de que la sociedad los tachaba de enfermos y locos, pero aseguraron que, pese a intentarlo, no pudieron controlar sus sentimientos. Fue así como decidieron luchar contra todo con tal de ser felices. El incesto es ilegal en el estado de Michigan, por eso dijeron en la entrevista que estaban dispuestos a mudarse a donde les permitieran ser felices legalmente, ya que estaban experimentando un amor único, al cual ninguno quiso renunciar. La atracción sexual genética de la que hablan King y Bem ha sido tachada como pseudociencia, pero la psicóloga Corinne Sweet dijo que, en su trabajo como terapeuta, se había topado con varios casos de este tipo de atracción entre personas que han experimentado acogida y adopción. Sweet explicó que, a nivel genético, los seres humanos estamos condicionados a encontrar atractiva a la gente que se parece a nosotros. En los primeros segundos de conocer a alguien, hacemos un juicio sobre si es amigo o enemigo, y si puede ayudarnos a reproducir nuestros genes. Este es un proceso biológico que causa que tengamos una conexión casi tribal con los miembros de la familia que tienen rasgos similares. Desde su opinión especializada, la atracción sexual genética puede desarrollarse debido a que las personas adoptadas o acogidas se sienten profundamente rechazadas. Han sufrido una profunda herida que no se cura fácilmente, aunque puedan conocer a la persona que les entregó e inclusive puedan admitir que tuvo buenas razones para tomar la decisión. Por eso, cuando un hijo se encuentra con su madre biológica, siente una gran necesidad. Hay una atracción y un anhelo ahí. Y cuando se combina con el atractivo de la similitud genética, se convierte en un cóctel muy poderoso y complejo, que es increíblemente seductor, según Sweet. La especialista dijo que, en este caso particular, Kim pudo haber envuelto a su hijo sexualmente, en un intento de protegerse de su rabia y su sensación de traición por la adopción. Sin embargo, añadió que, como figura paterna o materna, siempre se debe mantener el límite y decir, yo soy el adulto en esta situación, y tú eres el niño. Sweet instó a Kim y a otros que pasen por este proceso, a buscar ayuda psicológica para tratar de descifrar lo que está pasando en su relación, y calificó como imprudente la idea de traer un niño al mundo como resultado de una unión irregular. De no haber publicado su caso en los medios de comunicación, como los dos tienen apellidos diferentes y legalmente no son familia, Kim y Bem pudieron aprovechar el vacío legal para casarse en cualquier lugar de Estados Unidos, tener un hijo y vivir su vida sin levantar toda esa ola de rumores. Pero dado a que publicaron su historia y se hizo tremendamente popular, desde hace seis años, la pareja que planeaba casarse y formar una familia pasó a la clandestinidad, obligada a esconderse debido a las leyes vigentes en su estado. Rhode Island derogó su estatuto penal de incesto en 1989 y la ley de Nueva Jersey no impone sanciones penales por incesto cuando ambas partes son adultas, y la relación es consensuada. Sin embargo, otros estados como Michigan son más conservadores e imponen penas de hasta 15 años por relaciones incestuosas consentidas entre adultos y obligan a los acusados a firmar el registro de delincuentes sexuales. Y bueno, querido oyente, así finaliza otra historia real más. Nos gustaría mucho que nos dieras tu opinión sobre el tema. También es muy importante que, antes de irte, nos regales un me gusta para que sepamos que el trabajo que realizamos como equipo es de tu agrado y lo compartas si crees que puede interesarle a otras personas. Nos vemos en otra historia de la vida real. Hasta pronto.